Música Homenajear a nuestros héroes de enfermería, aquellos colegas que como muchos de nosotros hemos sufrido los avances de esta pandemia. Para dar inicio, nos vamos a tener en pie y vamos a cantar. Estimada Ana Villar, estimada Caterin Saavedra, lideresas de San Martín. Echó de menos la presencia de la señora Yeshia Encinas, decana regional. ¿Qué puede ser más importante? ¿Qué reunión puede ser más importante que estar aquí, brindiendo homenaje a nuestras víctimas del sistema sanitario, a los que dieron la vida por la ciudadanía de San Martín? A la prensa le pido, pregúntele a la señora Yeshia Encinas, ¿qué puede ser más importante como decana regional que estar aquí, ante los hijos de nuestras víctimas, ante sus esposas, ante su familia, para decirle gracias? Gracias, ¿qué puede ser más importante señora Yeshia Encinas? Gracias, aquí estamos como familia, aquí estamos como familia de enfermería. Y quiero agradecer la valentía que han tenido de decir, se hace en el colegio porque es nuestro, se hace en el colegio porque es de todos los enfermeros de San Martín. Y aquí no hay dueña, señora Yeshia Encinas. Los dueños son cada enfermero, cada hijo de enfermero y enfermera, cada familiar, porque ustedes han hecho posible que nuestros colegas se sigan desempeñando como enfermeros hasta el final. Los enfermeros y las enfermeras, tenemos hasta antes de ayer 87 víctimas de este sistema sanitario frágil, fragmentado, con escaso presupuesto. 87 víctimas que las llaman héroes y heroínas, pero son víctimas de este sistema, son víctimas de la falta de asignación presupuestaria y de priorización histórica del sistema de salud. Ayer estuve en Rioja y encontré colegas ganando muy por debajo de la línea mínima que establece el Ministerio de Salud, que son 3.344 soles, ganando 1.500 soles, contratados por terceros, sin seguro de salud, luchando contra el COVID. ¿Cómo no decirles gracias por siempre? A eso venimos hoy, a rendir homenaje con el corazón. Y estoy aquí como decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú para decirle a cada uno de ustedes, a ti, hija, a ti, hija, a ustedes que lloran las víctimas, que rinden honor cada día a nuestros héroes. Gracias por siempre. Gracias por siempre. Esta ceremonia es una ceremonia de gratitud. Y también les vamos a decir con nuestra condecoración máxima de enfermería, la lámpara de nuestra gran Flores Nightingale, le vamos a decir gracias por siempre a nuestras líderes enfermeras que estuvieron liderando este campo de batalla contra el COVID. A ustedes que todos los días han dejado sus hogares para ir a cuidar a jefes, a jefas, a hijos de otros hogares y han puesto en riesgo su vida. Hoy las vamos a condecorar. Les pido que tengamos un espíritu de gratitud, alegría y regocijo. Celebramos, conmemoramos a gente valiente, a nuestros líderes, a nuestros héroes, a nuestras heroínas. Hoy enfermería se reafirma que somos una profesión honorable y maravillosa. Si volviésemos a nacer, volveríamos a elegir ser enfermeros. Bienvenidos a esta reunión, por ejemplo. Licenciado Milton Pinedo, presente. Licenciado Milton Pinedo, presente. Hoy, mañana, y siempre. Hoy, mañana, y siempre. Gracias. A la licenciada Evelia, que no hubo su guerra barrera por su contribución y el desarrollo de la profesión de enfermería y su loable trabajo en época del COVID-19. Artículo segundo. Disponer que la distinción otorgada se inscrita en el Registro Nacional de Distinciones Honoríficas del Colegio de Enfermeros de Perú y su publicación en la página web institucional. Regístrese, comuníquese y archivese. Firmado por la Decana Nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, la Magíster Liliana de Cámbela Rosa Huertas y por la Secretaria del Consejo de Ejecutivo Nacional del Colegio de Enfermeros de Perú, doctora Leticia Gilcavanias. Felicitaciones. Es el reconocimiento del Colegio de Enfermeros a su labor para adelante. El máximo honor de enfermería. Ejecutivo Nacional